No, no. ¿Tú crees en verdad que Peter nos vote? Ese mayordomo entrobetido es capaz de cualquier cosa. Esa gente cuando no tiene nada, de pronto tiene todo, se vuelve loca. Es decir, se vuelve loca, no creen en nadie. Pero, pero, Peter ha sido siempre como de la familia. Yo no creo que nos deje en la calle. Mira, el poder de los pobres es la desgracia de los ricos. Igualito pasó con la reforma agraria. Tú no habías nacido todavía, pero la historia vuelve a repetirse. Antes con Velasco, ahora con Francesca. ¿Qué pasa? Venimos del centro comercial. ¿Y? Todas las tarjetas de crédito están bloqueadas. Y yo no tengo plata. Todas las tarjetas están efectivamente bloqueadas. ¿De qué vamos a vivir? Por si acaso, también hay que hacer compras porque ya casi no queda nada en la refrigeradora. ¡Oh, my! ¡Somos pobres! Y no, no, no quisiera echar más leña al fuego, pero ya nos toca cobrar nuestro sueldo. ¿Cómo puedes hablar de dinero en este momento tan trágico? Ay, yo por mí no lo haría, pero mi mamita necesita su medicina. Lo siento. ¡Inhumana! ¡Desconsiderada! Ya, ya, tranquila, mamá. Tranquila, tranquila. ¿Sí? Monserrat, ¿puedes traerle una infusión relajante a mi mamá, por favor? Eh, primero paga, ¿no? ¡Monserrat! Solo porque soy solidaria y generosa. No voy a ver a mi hija, permiso. Vamos a morir de hambre. Nos van a quitar la casita. Nos vamos a morir de frío. Ay, por lo menos ya es primavera. Si nos botan de la casa, podemos hacer un campamento. ¡Sería bien divertido! Ay, solo trato de verle el lado positivo a las cosas. El vaso medio... lleno. Creo que mejor me voy donde la única persona que nos pueda ayudar en este instante. ¡Quiló! ¡Giro! ¡Giro, ni lo que me lleves a la playa! ¡Giro, siendo feliz, llevando a playa! ¡Giro, necesitando ver el mar! Esta familia... Volviendo roco a Giro. ¿Vamos? Pues... ¿Te das cuenta? ¿Qué familia? Nosotros en plena desgracia económica y Nicolás se va a correr olas. Hay gente que prefiere huir de sus problemas. Nosotros nos enfrentamos porque somos valientes. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Ay! Tengo una idea. ¿Y si trabajamos? ¡Ay, Susu! ¿Cómo vamos a trabajar? Yo a mi edad, yo no puedo hacer esas cosas. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¡Ay, Brunis! Por si no sabes, yo hace tiempo escribía cuentos infantiles. Y eran un éxito. ¡Ay, por Dios! Pero para un negocio cualquiera se necesita una inversión, se necesita tiempo. Y lo que nosotros necesitamos urgentemente es cash. Flow, cash. Yo conozco gente en el negocio del entretenimiento infantil. De repente por ahí no sale algo. Me voy a llamar. ¡Ay, no, Beca, no! Yo no tengo saldo. ¡Monserran! ¡Pásame el teléfono! Gracias. Sí, sí, ahí estaremos. Yo paso por los vestuarios y a esa hora exacta estaremos ahí. El pago es el mismo día, ¿verdad? Ok, ya. Muchas gracias. Sí, hasta luego. ¡Chao! ¡Ay, tenemos trabajo! Susu, pero una persona como yo no debería... Bruna, es nuestra única opción. Y da gracias de estar casada con una mujer emprendedora como yo. ¡Ey, esa gente! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amigo, no entres al mar, brother. Estás en contra flat, manjas. Sí, sí, así veo. Pero no, no. Igual no pensaba entrar a correr. Entonces... Muchachos... ¿No me quieren comprar una tablita? A ver, déjame beberla. De qué ver, de qué ver. Sácalas la punta. Nuevecita es. El señor de las casas no se encuentra. Ha tenido una reunión muy importante. ¿A qué hora regresa? Bueno, la verdad es que no lo sé, porque tiene un día bastante complicado. Pero mejor regrese otro día. ¡No, lo espero adentro! ¡No! ¡No! Es que no, no la puedo dejar pasar porque son reglas de la compañía. Bueno, cuando regrese le dices que me llame. ¿Ok? Ok. Pierda cuidado, yo se lo digo. Ya puedes salir de ahí. ¿Qué? ¿Se fue? Se fue. Menos mal. No estoy de humor para soportar gritos ni escándalos. Si vuelve, ya sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto. Aló, Gladys. Tenemos que hablar. Ni muerta habló contigo, mentiroso. Afortunado en el dinero. Desafortunado en el amor. Bueno, tampoco estás mal. Hola, ya regresé. Pude conseguir algo por mi resto. Gracias. Con esto puedo comprar algunas cosas. No te preocupes que voy a conseguir lo que falta, ¿sí? A mi hijo no le va a faltar absolutamente nada. Tengo ahora que ver qué más es lo que puedo vender. ¿Vendiste algo? Sí, mi tabla favorita. Pero, ¿qué otra opción tenía? Mi amor, voy a ver qué más vendo por ti, ¿sí? Permiso. Chao, señora. Chao, Nicolás. Gracias. No hay duda que ni de nada se está comportando como un padre responsable y amoroso. ¿Sí? Sí. Como hombre será un tarado, pero como padre no lo puedo juzgar. Ay, lo está sacrificando todo por ella, Grace. Podemos estar tranquilas porque a Anneli y a Francesca no le va a faltar nada. Nada le va a faltar a esta hermosura, ¿no? Su papito le va a contar sus cositas, le va a dar todo lo que necesita. ¿Sí le das a la cocina? Tienes tu gracia, Pichilingüe. Señora Reina, venimos a hablar con usted. Sí, dígame. Es algo importante. Pichilingüe, anda a los cuartos, termina por ahí. Sí. Cuidado con el cerrato con la chirla, te agarró las mechas. Ya. Bueno, señora Reina, tenemos que decirle que vamos a dejar el departamento. ¿Cómo? Lo que oí yo, Rodolfo, mi hijo y yo nos mudamos hoy mismo. Sí, pero no se preocupe, vamos a pagar todo el mes y ese va a ser el último. No, 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 usted no puede hacerme eso, ¿no? No puede dejarme de sin inquilinos de un momento a otro. ¿Qué pasa? Hay un contrato, ¿no? ¿Qué contrato? ¿Contrato? ¿De palabra? Señora Reina, el alquiler fue por tiempo indeterminado. Además, usted no paga impuestos, así que no tiene que reclamar. Ah, qué bonito. O sea, uno los acoge, le da un hogar y así me tratan. Bueno, es que tenemos que mudarnos hoy mismo al frente. Ah, sí, ya. ¿Tan rapidito? Qué rapidito, ¿no? No creo que sea así tan fácil, ¿ah? Los Malini tiene su gente. No, no, ellos me enamoré de sus fichas ahí. No creo que así puedan irse como si nada. ¿No qué? No. Observe. Déjame. 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 èname. ¡S. ¡Escás! Déjame. Cuidado, mira, muérense. ¡S. ¡V Iranian! ¡Iswar! 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 ¿Por qué se desalojaran tan pronto? Pobre Nicolás. ¿Cuál pobre? Tiene lo que se merece. Eso le pasa por sacarte de la vuelta. ¡Justicia divina! No, 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 por favor, no empiecen con eso. Ay, Charo, ¿no te acuerdas cómo se burlaron de nosotros cuando nos desalojaron? ¿Qué haría mi mamita si estuviera viva? Ay, no, 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 Teresa ni siquiera lo menciona. Les pido más respeto con el dolor a gente. ¡Suscríbete al canal!